Desde que Desde que te fuiste ya no tiene aquí el cielo Su resplandor ni vino como cuando estabas tú Y tampoco escucho los cantos sublimes De los ruiseñores al pie de tu balcón Y el viento silba con alegres melodías Que aprendió de tus labios cuando me cantabas Hasta el bello bosque se ha quedado dormido Y llorando en silencio al fin de tu partida Ay, 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 ay Mi guitarra triste no entona melodías Que juntos, muy juntos, cantamos con ella Y el hirio bendito testigo callado De nuestro romance ya se ha falchicado Y el cuartito llora al verme tan solo Rezando tu nombre desde que te fuiste Lecha, 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 lecha Otra vuelta es mi Ay, 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 mi guitarra triste no entona melodías que juntos, muy juntos cantamos con ella y el hirio bendito testigo callado de nuestro román se irá hacia manchitado y el cuartito llora al verme tan solo rezando tu nombre desde que te fuiste rezando tu nombre desde que te fuiste